Muy buenas noches, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Bien? Espero que sí. Yo me siento feliz de que la Fundación El Mejor Día de Tu Vida me haya invitado y estar con ustedes una vez más me complace mucho. Y de verdad mi intención es transmitir ideas de cómo se puede hacer empresa en la vida, de cómo yo he hecho empresa. Siendo que yo emigré de un bello campo boyacense, siendo casi campesino hace 50 años, o casi no, más que campesino. Y inicié mi empresa a los 21 años de edad con 35 pesos de capital. ¿Cómo se sienten ustedes? Era la necesidad, tenía que hacer algo, tenía un sueño, brindarle una casita de teja en el campo a mi madre y eso me cohibió hasta de estudiar. Yo emigré volándome de la escuela y alguna vez me hicieron un programa de televisión como ocurrió eso. Me cogieron preso porque tenía que continuar estudiando porque había una ley que obligaba a los muchachos a hacer por lo menos la primaria. Yo les dije yo no voy a estudiar, no voy a terminar la primaria, yo me voy y punto. Y como decía esta mañana en un programa de televisión, yo creo que fue mi mamá la que me echó la policía. Pero cuando yo les dije eso, me acuerdo mucho que el alcalde se miró con la policía, se hicieron los de la vista gorda y yo salí y me fui porque qué más podían hacer. Yo sabía que no me podían detener. El caso es que emigré a Tunja. Me busqué un trabajo por medio de un familiar a quien le advertí que fuera un trabajo duro para acostumbrarme a ser buen trabajador. Efectivamente, me consiguió una panadería que me levantaban a la una de la mañana yo teniendo por unos 12 años de edad. Ustedes se imaginan lo que es despertar a un muchacho que no hace sino dormir, levantarlo a la una de la mañana a hacer pan, algo terrible. A las seis de la mañana me cargaron un canastado de pan a la espalda y de tienda en tienda vendiéndolo. Eso me enseñó lo que yo quería, ser fuerte para el trabajo. Posteriormente emigré a Bogotá y me inicié trabajando en una carpintería calentando la cola para pegar los muebles que se usaba en esa época. Allí aprendí algo de carpintería, algo de pintura al duco y empecé a aprender tapicería. Estaba yo fascinado con el oficio de la tapicería de muebles. Y ese patrón a que yo llamo, trabajé con él a ellos, llamo un explotador, entre comillas, porque a él debo lo que he hecho en la vida, porque él me indujo. Tener una fábrica de colchones no fue ni sueño mío ni idea mía, fue idea de ese explotador, por eso digo entre comillas. Aquí viene un cuento de cómo uno en la vida tiene que ser un poquito sagaz. Él me pagaba dos pesos diarios, 14 a la semana, y cuatro veces le pedía aumento y cuatro veces me echó. Me dijo, mijo, si no le gusta el sueldo no vuelva, yo no le vuelvo, puedo pagar más. Yo me hacía el de la vista gorda y el lunes era el primero en llegar. Ya no llegaba a las siete, sino un cuarto para las siete. Así por cuatro veces, a la cuarta vez, efectivamente me fui porque yo ya era un buen ayudante de tapicería de muebles. Entonces, a una cuadra de ese sitio consiguió un trabajo. Dije, aquí necesitan un ayudante para tapicería. Sí, cómo no. ¿Usted dónde trabaja? Allí a una cuadra. ¿Y por qué salió de allá? No, fue que se acabó el trabajo. Yo no dije que era que me habían echado. Allí había una fábrica de colchones en una casa grande del barrio Sopel Mendoza de Bogotá. La mitad de la casa era fábrica de muebles y la mitad era fábrica de colchones. Entonces, volví donde mi antiguo patrón, el explotador, como les decía yo. Y se sorprendió mucho al verme. Oiga, ¿usted por qué me dejó tirado el trabajo? Dije, ¿cómo así? ¿Usted no me echó el sábado? Dijo, sí, pero eso era por molestar. Usted ya sabe que eso no... No, 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 nada. Yo lo espero el lunes tempranito. Le dije, no, yo ya estoy trabajando y no vengo atrás. Está trabajando, sí. Sí, ¿y cuánto le pagan? Ah, en la parte donde voy a trabajar, yo dije que ganaba 10 pesos diarios, pero que quería ganar 12. Entonces, el jefe me dijo, vengase y el sábado decido cuánto le voy a pagar. El sábado me dijo, con mucho gusto, le pago los 12 pesos diarios. Imagínense, era casi lo que me ganaba en una semana. Volvido ante mi antiguo patrón. Me dijo, vengase a trabajar el lunes. Dije, no señor, yo estoy trabajando. ¿Dónde hay y cuánto le pagan? Me dijo, le dije, 14 pesos diarios. Es que para uno triunfar en la vida, también tiene que ser sagaz. De buena fe. No, yo nunca he hecho nada en mi vida de mala fe. Pero sí tiene que ser uno un poquito sagaz. Bobo no. Uno no tiene por qué ser bobo. Me dijo, vengase y me trabaja entonces por la noche. Le dije, bueno, entonces yo le cobraba 20 pesos por tapizar un somier. Me lo tapizaba en dos horas. Ya tenía una buena habilidad. Me pagaba 20 pesos. Era más de lo que me ganaba en una semana. Pero por un hecho significante, es que yo tuve ese espíritu, ese coraje, esas ganas de que yo tenía que hacer algo en la vida. Porque mi meta era servir a mi madre que era muy pobre. Entonces él me dijo, donde usted trabaja hay una fábrica de colchones. Yo supongo que usted ya sabe hacer colchones. Le dije, hacer colchones, ¿para qué? ¿Usted no ha pensado en nada? Dije, ¿pero qué pienso? ¿Cómo así? No entiendo. Dijo, aprenda a hacer colchones. Y se viene para acá y ponemos una fabriquita de colchones en compañía. ¿Quién le dijo miedo a la idea? Me dice, amigo de los trabajadores, en un mes les ayudaba. En vez de salir a tomar once, me quedaba trabajando con ellos. Trabajaba una hora más del tiempo ayudándoles. Muy, muy acomedido yo. Pero era porque estaba sacando el secreto. Al mes elaboré mi primer colchón ya con un gusto de tapicero. Me quedó precioso. El primer cliente que lo vio lo compró. Me dijo, ¿cuánto vale este colchón? ¿Qué belleza? Yo no sabía ni cuánto cobrar siquiera. Yo me puse a pensar, los materiales me costaron 25 pesos. ¿Será el doble? Le dije 50 pesos y dijo, tome, lo pago. Ahí nació Colchones del Dorado. Hacía un colchón en el mes, después uno cada 20 días, después uno cada 15 días, después una semana, dos en la semana, tres. La fábrica llegó a producir 200 colchones diarios en la época mejor, época dorada. Ahora estamos en crisis y la empresa hace siete años la volví a retomar después de un alejamiento de ella. Y en siete años he tenido el gran lujo, la gran satisfacción, el gran agradecimiento al creador que así como hice mi empresa con 35 pesos de capital, en compañía, porque la iniciamos con el explotador. Día 17 con 50 cada uno. Mucha gente, yo hace 20 años dicto conferencias en las universidades y a pesar de que, como decían aquí en la presentación, no he pasado por una universidad, afortunadamente a estudiar, pero sí afortunadamente he estado dictando conferencias que me gustan mucho, porque yo hablo la verdad, hablo una experiencia vivida y me encanta transmitir lo que yo he hecho, porque considero y siento que ojalá todos ustedes, todos mis hermanos, los humanos, fueran como yo y mejor que yo. Eso es lo que deseo para ustedes y esta noche quiero dejarles esa semillita de que podemos ser empresarios sin plata. No se necesita plata. Hay unos pretextos que ponen la gente que no tiene nada, no tiene una empresa, que no tiene un sueño, que no tiene... Ay, es que yo no tengo plata, primer obstáculo. Es que yo no tengo tiempo, es que yo soy muy bruto, es que no tengo quien me ayude. Y aquí empiezan con todos los paradigmas de imposibilidad. Y para mí esos son pretextos absurdos, eso no es cierto. Lo verdaderamente positivo es querer hacer algo en la vida. Yo tengo una frase que me ha acompañado toda la vida. Yo no sé qué quiero ser en la vida, lo único que sé es que quiero ser algo. Y ese... Ese querer hacer algo me ha llevado a sitios fantásticos, extraordinarios. Mi vida ha sido un encanto. Y ese vivir feliz me ha creado otro desafío muy grande, más grande que el primero. Hacer una empresa muy grande. Mi empresa va a ir al mundo entero. Estamos estudiando las tecnologías de franquicias, de joint venture, de todo lo que sea necesario para extendernos al mundo entero. Que si no llegamos al mundo entero, que lleguemos a cinco países, caramba, ya es mucho. Jorge Barón, que es muy amigo mío, me decía, Don Gómez, hay que apuntarle a Dios que si no llegamos a Dios, por lo menos llegamos a las estrellas. Me gustó mucho su frase y es cierto. Hay que apuntarle a lo más arriba, a Dios de una vez. Si no llegamos a él, llegamos a las estrellas y ya es mucho decir. Claves que yo tuve. ¿Cómo hice mi empresa? Primero, con un enamoramiento total. Me enamoré tanto de los colchones que yo vivía, soñaba. Y un día se me ocurrió que encontraba mucha dificultad comprar los resortes en el comercio. Y se me ocurrió una idea tan estúpida, tan loca. Que dice que tenía que inventarme una máquina de hacer resortes. Y me puse a trabajar en la idea y duré seis meses, día y noche. De noche soñaba y dejaba en la mesita de noche papel y lápiz. Soñaba con una idea y me despertaba la idea y la escribía. Iba a cine y en el intermedio de las dos películas, porque iba a presentar dos películas que me valían más barato. En el intermedio sacaba mi papelito del bolsillo y me ponía a pensar. Iba en el bus y estaba pensando. El caso es que a los seis meses inventé una máquina de hacer resortes. Que en esa época valía cinco millones de pesos. La mía me costó cincuenta pesos. Trabajó veintidós años con colchones de dorado y fue la que hizo la empresa. Fue la máquina que me dio para importar hace unos treinta y cinco años. La primera máquina de alta tecnología norteamericana que me costó cincuenta mil dólares. Mucho juicio y trabajo. Yo era una dedicación total. Yo no me tomaba una cerveza porque valía quince centavos. Y con esos quince centavos yo sabía que compraba un kilo de alambre. Y con eso hacían mis resortes que yo mismo los hacía. Y eso era parte de un colchón. Estudio permanente. Yo, si bien es cierto que no terminé ni la primaria. Siempre he estudiado, siempre, actualmente, soy miembro del foro de presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hace dieciséis años, cosa que ha sido para mí altamente enriquecedor. Leo libros, viajo, he viajado por el mundo, visitando fábricas de colchones. Enamorado de lo que hago es el primer cualidad que se necesita para ser empresario. Es ese sentido de mi mensaje. Todos podemos hacer empresa. El hombre tiene dos empresas muy grandes en la vida. La más grande, la más valiosa es mi empresa personal. Yo. Tengo que quererme. Tengo que apreciarme. Tengo que respetarme. Tengo que crear un halo de calidad alrededor de mi vida. Esa es la empresa personal. Cuando yo sepa manejar la empresa personal, seguramente podré decir que hago una empresa. Una empresa puede ser una gran fábrica de muebles, de cualquier cosa. O puede ser una fábrica de empanadas. De lo más sencillo. También hay un secreto. Aquí hablamos de la creatividad indígena. Yo, si fracasara con mi empresa, me volvería a parar nuevamente, de pronto haciendo empanadas. Y no las sé hacer. Aprendería cómo se hacen. Me pongo a vender empanadas en la esquina. Y todos los días voy mejorando esa empanada. Hasta que invente una empanada diferente a todas y que las pueda vender casi al doble del precio de los que venden las otras. Y la gente haga cola para comprarme las empanadas. Después, me invento un nombre para la empanada. Después lo registro. Después empiezo a hacerle propaganda. Y después empiezo a extender franquicias por todo el país. Y después por todo el mundo. Y voy a ser el hombre más rico del mundo haciendo empanadas. Hágase lo que se haga. Con enamoramiento total de lo que hacemos. Y con creatividad indígena, sencilla, nada complicada. Y con constancia y enamoramiento permanente. Y con constancia y enamoramiento permanente podemos hacer cosas bellas. A los tres años de tener mi chusito, hice mi primer viaje en el buque Escuela Gloria. Por el Caribe, las islas del Caribe, disque a vender mis colchones. Cuando yo hacía por ahí en la semana dos colchoncitos. Y alguien, llegaron de Proespo allá a decirme que si yo quería viajar, que me gastaran los pasajes. Y que yo pusiera lo del hotel. Y que llevar una muestra y una lista en dólares para vender colchones. La correría duró un mes. Pasé a cuerpo de rey. Y yo nunca en mi vida conocía esas cosas. Lo que era un coctel, lo que era un caviar. Y he tenido grandes satisfacciones. Entre ellas está el poderles transmitir a mis hermanos mis cocteles. Hermanos son todos los seres humanos. Un mensaje que les sirva para ser felices en la vida. Para que se creen un proyecto de vida. El proyecto de vida lo componen tres puntos. Espíritu y alma, primero. El segundo cuerpo. Tengo que conocerme mis potenciales. El espíritu, llenar el espíritu. Llenarlo de Dios. Dios está en nuestro corazón. Somos una prologación de Él. Jesús dijo que nosotros éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. No necesitamos ningún templo. El mejor templo está en nuestro corazón. Conversar con Dios. Pedirle. Él es un tipo chévere. Lo escucha a uno. Le da muchas cosas. Es una fuerza positiva que llena el alma. Soñar es uno de los grandes secretos de la vida. El que no sueña de pronto está muerto y no se ha dado cuenta. Valdría la pena que se pellizcara a ver si está vivo o está muerto. Hay que crear sueños. Imaginémonos algo y veamos ya después cómo podríamos hacerlo. Pero lo primero hay que soñar. Soy un hombre feliz porque mi empresa va. Como dicen popularmente, palo arriba, va creciendo mucho. Y cada día para mí es muy feliz. Y no es porque pienso morirme lleno de plata porque no me llevo nada. Mi intención es servir. Mi intención es compensar al Creador en algo, al menos de lo que Él tan generosamente me ha dado. ¿Cómo hacer empresa hoy? Soñar. Soñar lo que queremos hacer. Ser creativos y recursivos con malicia indígena y sentido común. Planear poco sin gastarnos los recursos en planeación. Se corre el peligro que cuando usted es muy técnico y tiene 100 millones para empezar un negocio, se los gasta en planeación. Cuando vaya a hacer un negocio ya no le queda plata. Mejor no planear tanto y ejecutar. Y empezar a trabajar mucho. Trabajar en llave con el recurso humano. Los empresarios colombianos, muchos todavía, no sabemos lo que tenemos en nuestra empresa. Son seres humanos tan inteligentes como nosotros, pero su mente está desafortunadamente oxidada, atrofiada, porque no la han empleado y no le hemos enseñado a pegar. En mi empresa voy a hacer cosas maravillosas. Allá la gente no me hace venias, me dicen gumercindo, me saludan así, me dan la mano. Eso no es nada, eso no es ningún logro. El logro es lo que pienso hacer con mi gente, porque si pienso servir a la humanidad, tengo que empezar por la familia y por mis colaboradores, que son los que le dan a uno el pan. Bueno, yo creo que le damos un aplauso bien fuerte a un gumercindo Gómez, por favor. Varias razones. Escucharlo a él es un ejemplo de vida en nuestro país, cuando se sabe que sí se puede. Y conocer su historia es algo realmente maravilloso. Nosotros, yo tuve la oportunidad, gumercindo, de leerla en el libro A Puro Pulso. Ahí fue cuando tomó la decisión de entrevistarlo para el programa y que sirviera de ejemplo para todos nosotros. Démoslo por favor, un fuerte aplauso y a nombre de la fundación, don Gumercindo Marcelo le va a entregar este reconocimiento. Decirle gracias por haber venido a Bucaramanga. Gracias por aceptarnos. Un día lo tendremos mucho tiempo con nosotros para que nos cuente toda su historia, porque sabemos que es mucha y queremos escucharla. Démosle de nuevo un aplauso. Gracias, don Gumercindo, por estar aquí. Y vamos a pasar la mejor noche de nuestra vida. Y ahora la noche nuevamente tiene una magia musical. Y queremos traer aquí al auditorio, a Tarima del Auditorio, a una persona, una mujer, una mujer que nos acompañó en el secreto de los triunfadores. Ella es Tolimena. Y ella fue nombrada como la mujer musical del milenio. Ella estuvo pues acompañándonos y demostrando lo que a través de la música se puede lograr. Es más, tiene diferentes personas a las cuales ha ayudado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y yo no sé, las personas que tuvimos la oportunidad de estar en el concierto donde estuvo Alberto Plaza, estuvo un muchacho argentino. Así es, claro. Canta como los ángeles, Luciano Pereira, espectacular. Sí, Luciano Pereira cuando llegó a Colombia, lo primero que pidió fue encontrar a su profesora en Argentina, porque es que Amalia ha sido profesora en muchísimos países. Amalia Carrera, así como tú lo dices. Y hoy la tenemos aquí invitada. Es más, vino con una pianista espectacular. Ella se llama Marcela García. Es también consagrada pianista. La ovacionaron muchísimo en el pasado festivalito ritoqueño, que ya tiene una proyección a nivel internacional. Así que sin más preámbulos, un fuerte aplauso para Amalia Carrera, que se encuentra aquí con Marcela Pinto, invitada al Mejor Día de Tu Vida. Muy buenas noches. Qué gusto siempre estar compartiendo en realidad en dónde está el verdadero secreto de triunfar. Esperar en ti. He esperado en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardar la respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en el corazón. Tendría un vacío en el corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu corazón. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu corazón. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu corazón. Si no fuera por tu corazón. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Esperar en ti. Esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no. No es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente. Yo no confío con mi mente. Lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré la respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Marcela García. Ante los ojos del mundo. Parezco una descuidada Porque no tengo un ranchito Ni una pensión adecuada Tampoco tengo un joyero Con piedras en oro y plata Hoy vengo en mis dos pies Sin preocuparme por latas Pero si miran el alma Sorprendidos quedarán Tengo paz y vivo alegre Porque el cielo está en mi hogar Más tesoros he guardado Que el banco de la nación Tengo abrazos, tengo lágrimas Tengo un cántaro de amor Tengo el recuerdo en los ojos Y en mi canto la ilusión De empezar cada mañana Dándole gracias a Dios Porque me enseñó que siempre Guardará mi corazón Que amará a los enemigos Para darles bendición Y así la herencia que tengo Y que dejo sin codicia Vale más que carro viejo O que un mueble con polilla Tengo abrazos, tengo lágrimas Tengo un cántaro de amor Tengo el recuerdo en los ojos Y en mi canto una oración Y en mi canto una oración por ustedes Muchas gracias 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 Cristian Gracias